Muy buenas a todos guardianes, yo soy Andro y estamos en semana 2 para la misión exótica del fusil de explorador Sí, sí, es un fusil de explorador exótico excepcional Y lo primero que tenemos que hacer para iniciar esa misión exótica Bueno, ya viviste que la semana anterior tenemos que pescar un pescado exótico Y esta que es segunda semana tenemos que pescar otro diferente El Placodermo Vexexperante Vaya nombrecito lo has puesto, bungee Te has quedado a gusto Bueno, pues con ese pescado nos tenemos que ir a la CLM Y plantarlo donde plantamos los pescados para nuestro acuario Por cierto, os dejo el botón para suscribiros, darle like, activar la campanita Y así no os perdéis nada Bueno, esta es la parte donde la semana pasada Habíamos pescado el pez en el mundo trono de Sabazún Y nos dice que teníamos una espada rota del mundo trono de Sabazún Pues esta semana nos dice lo mismo, pero de Nexus Bueno, ya aquí en la CLM nos vamos aquí a donde está el agujerito este Para plantar nuestro pescaico exótico Y una vez que lo ponemos nos dice que tenemos la espada de la ambición Bueno, si vemos donde lo hemos visto anteriormente Vemos que nos pone que tenemos la espada rota de Nexus Que es el pescado ese que hemos cogido que nos lo pone en los aparejos de pesca Bueno, y aquí el triunfo en la temporada de las profundidades Donde tenemos ya los tres pescaicos Ya no solo nos quedaría uno Por conseguir ¿Dónde se planta esa espada rota de la ambición? La semana pasada ya visteis donde plantamos la anterior, la primera Esta sería la segunda Que lo que tenemos que hacer es en esta zona Limpiar todos los enemigos Y una vez que estén todos los enemigos limpios Veremos que se nos abre una puerta A la izquierda antes de pasarnos a la siguiente zona Allí al fondo, a la izquierda del escenario se nos abre una puerta Y se nos aparece Bueno, al abrir la puerta Pues vemos que tenemos una estatua de estas de espada rota Entonces aquí ofrecemos la espada Se la ofrecemos a la estatua Y ya tendríamos el segundo paso ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues esperar a la semana siguiente Para tener todas las espadas rotas Poder completarlo Y ya veremos a ver Lo que pasa en la parte final Donde está el jefe y esas cuatro estatuas Pues nada, nos vemos muy pronto Valvianes Muchas gracias por estar ahí Un saludo y ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!